Buenas tardes, mi nombre es Miguel Fernando Jiménez Estrada y pertenezco al curso de Física Electrónica, Grupo 204. Voy a realizar la presentación de los conceptos básicos que se solicitan en la guía de actividades. El primero es la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de las partículas subatómicas que se producen cuando unas se relacionan con otras. Es una interacción electromagnética que se hace con cargas positivas y negativas. La unidad de medida de la carga eléctrica es el colombo. Existen tipos de cargas positivas y negativas. Las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen. El segundo concepto es la diferencia de potencial o voltaje, que solamente existe entre dos puntos. Significa el trabajo o el gasto que se necesita para mover una carga desde un punto A hasta un punto B o viceversa. Se mide en voltios. Para definir bien el voltaje, hay que establecer un par de signos, positivo o negativo, y una magnitud. El tercer concepto hace referencia a la intensidad de corriente eléctrica, que es el flujo de carga entre dos puntos de un material conductor. Las cargas se desplazan con cierta velocidad, de forma que la física establece una magnitud que determina su rapidez a través del conductor. Esa magnitud es la intensidad de corriente eléctrica o intensidad de corriente, cuya unidad es el amperio, definido por un columbio por segundo. Es decir, un amperio es cuando por una sección de un conductor pasa un columbio cada segundo. La cuarta definición muestra la densidad de corriente. La densidad de corriente es la cantidad que requiere un metro cuadrado de un metal enterrado en un electronito para estar protegido catódicamente. Se utiliza mucho en los diseños de protección catódica porque tiene que ver con factores de oposición a la corrosión normal. Y el último concepto es la resistencia eléctrica. Es la oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el flujo libre de circulación de las cargas eléctricas o electrones. La resistencia eléctrica se mide en una unidad de ohmios, representada por la letra griega omega. Según la ley de ohm, el flujo de corriente en amperios que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohmios de la carga que tiene conectada. Gracias.